Entrando Vale Y en directo también Perfecto Mirando no hay nadie por la zona Ah vale que estamos Hostia, ¿seguirá la mina ahí? Dejamos una mina puesta Si dejamos una mina En la entrada Vamos a mirar Hombre Si no está es que alguien se la ha tragado ¿Cuánto tiempo tendrán de persistencia Las minas, tío? No sé, una semanita quizá ¿Qué ha pasado más, eh? Creo yo Bueno, vamos a echarle un ojo, quién sabe Vale, a ver qué es lo que tenemos aquí Oh, tengo comida por un tubo, eh De oso, filetes de oso Por hacer Uy, voy petadísimo, tío Teníamos un Mosi Y un SK Y la Deagle Eres tú, ¿no? Eres tú Sí Ese eres tú Sí, 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 soy yo Vale, vale Te lo he dejado aquí en el árbol ¿Y el casco ese cuando te lo has puesto? El casco es el que llevaba desde siempre Desde que matamos al loco ese en el airfield ¿Te acuerdas? Vale, vamos a echar un vistazo No se escucha el compi No jodas ¿En serio? A ver, un momento Habla un poco Hola, hola Uno, dos, probando ¿What? Hola, hola Uno, dos, uno, dos Probando Estamos aquí en un seto Sí, sí que te coge el audio Vale Se escucha muy flojo Luego lo subo Ah, no, vale, vale Es que lo tengo yo bajado de aquí Así mejor, ¿no? Yo entiendo que sí Sí, a ver Déjame igualmente a mí Mirar Y subirte aquí Ah, mira Te puedo subir más Vale, perfecto Ya está Ahora se deberá escuchar bien Vale Se debería escuchar Perfectamente Hostia, voy como tu mula de carga No me acordaba Íbamos los dos con smerge y todo Sí, sí A ver si alguien ha caído en nuestra trampa Está abierto, ¿eh? No está la mina O alguien se lo ha comido O ha desaparecido Nunca lo sabremos Vale Entonces nos estábamos dirigiendo Hacia Polana Sí Hacia el... Hacia el sur Así es Íbamos... Vinimos de allí O sea que supongo que iríamos para allá, ¿no? Sí, hacia la derecha Hay comida Cuidado Necesito comida Cuidado zombi Cuidado zombi A ver si encontramos por aquí algún sitio Ahí en mitad del bosque O... O una casa, ¿no? O una casa que tenga... Joder, ¿cómo está esa torreta, eh? Protegida por el pino Sí, sí Ahí exponen cosas, ¿no? Me parece Ah, sí Echa un ojo No había nada Prosigamos, a ver Pues la primera casa... He estado muy lejos La primera casa que veamos Así que tiene Una chimenea o algo ¿Sabes? Sí Paramos Y hacemos allí toda la carne Y ya está Me parece genial Y luego, si quieres, bajamos Digo, subimos al sur Vale Seguro que encontramos por allá gente Está guapísimo el bosque este de la izquierda Y bueno, está guay La vegetación está muy bien hecha Porque es que es súper frondoso este de aquí de la izquierda Y esta zona mola mucho Por allá a la derecha también hay un montonazo Por allá a la derecha también hay un montonazo Podridos ¿Aquí aparecen? Ahí, por la carretera he visto unos cuantos Sí, sí, sí Qué raro que aparezcan aquí Qué munición de algo Mira, de revolver Tira un poco más a la izquierda Para evitar Voy a echar una ojeada por allí Por el bosque también Tira un poco más a la izquierda Ojo, de arroz Y ya está No, no, no No, no No, no No, no 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 Bueno, estaba peleando con un zombi aquí atrás ¿Seguimos por la carretera Principal? Sí, por la carretera, exacto ¿El chaleco este de asalto Tiene algún tipo de blindaje o no? No Espera, dame un segundito que me voy a arreglar los pantalones Es como Si fuese una de acampada Simplemente para llevar cosas encima Claro, como de momento No hemos encontrado ningún play carrier ni nada por el estilo Mira, tengo un mapa, de hecho ¿Qué pasa, pablete? Bienvenido Nos estamos dirigiendo aquí a Polana Y estamos ahora mismo por aquí En esta carretera Vale, gafas de visión nocturna tú no tienes No, que va, que va Vale No tengo, no tengo ninguna de las partes Vale, el resto lo tengo todo bien Vamos para allá pues Genial Vas a amenazar Jeff A ver, me he cambiado la tecla de hablar in game Vale Para que cuando presiono la tecla de hablar in game No se escuche en Discord Voy a probar, vale Como que mutee Discord Hola, hola Hola, hola ¿Se escucha duplicado o se escucha bien? Se escucha bien Pero me estás hablando por el juego Sí A ver otra vez Hola, hola Te estoy hablando por el juego ahora mismo Sí, sí, funciona bien Funciona bien Qué guay Que así ya no tengo que estar pendiente de mutear Y de este y de lo otro, ¿sabes? Sí, sino que una switchea con la otra Yo tengo un botón puesto para mutear y desmutear Desmutear Sí, también para el streaming Por si estoy con gente Pues no, no da mucho por culo Sí, yo tengo ahí una combinación Para mutearme Y luego eso Cuando estoy roleando Si hablo en game Se mutea el Discord O si tengo el Discord agente o lo que sea Sí Si quieres desprintamos un poco Sí, tenemos comida Pero tenemos comida, ¿no? Sí Y así ya vamos rápido y rápido Además ha empezado a llover Hostia, es verdad Que nos mojamos Bueno, mientras no nos baje mucho la temperatura Pero si luego hacemos la hoguera Cocinamos la carne y nos secamos Sí Vamos a aguantar un rato Hostia, qué pedazo de cuesta Sí, sí Se va para arriba, ¿eh? Vamos para allá Si ponéis barra O sea, exclamación multistring Podéis ver los dos stream Si iniciáis a uno Y eso mola Y si ponéis exclamación sorteo Va a pasar una cosa muy guapa Ya veréis El tableto ya ha caído He puesto un comando Que pones exclamación sorteo Y te dice No te ha tocado nada, pringao F No se lo digas al siguiente, polete El mío sí que funciona El mío no es fake Chicos, podéis entrar Exclamación sorteo El de Riera funciona No, yo ya tengo el sorteo pendiente Ese tío El que os dije Una clave Tengo que prepararlo De regalar una suscripción Para Riera Y otra para Space Ya llegamos No debe quedar mucho De hecho aquí Si vamos todo recto Creo que llegamos a Polana ¿Por dónde? Todo recto Sin seguir la carretera Creo, eh Pero estoy seguro Bueno, vamos a probarlo A ver A ver dónde aparecemos A ver dónde aparecemos Venga Puede salir muy mal Eso es un troncón, ¿no? Sí Es un tronco Un poco extraño, la verdad Ahí va Es muy bonito Libonia, tío Le falta Sí, así por ahí es Justo por ahí adelante Creo que es Todo recto O sea, si tú coges este mapa Y haces unos mapeos Que se integren bien ¿Sabes? Unas cabañitas Unos Unos poblados en el bosque Cosas así Podría ser un mapa de rol Muy guapo La verdad es que sí Exclamación Dejar la uni Sí Lo tengo que poner Eh, mira, mira Este barranco Dime Y aquí se han hecho Como el El curso del barranquito De un río Que se secó Que va A un pantano A una especie De charqueta aquí Sí Está guapo Hay setas Fíralas para hacer Un buen estofado Ojo que por aquí Hay muchos spawns de osos ¿Eh? ¿Ah, sí? Sí, sí, sí Aquí hay una de osos Yo los escucho a distancia Ya lo sabes Te aviso Y vamos hacia allá, ¿no? Creo que tengo un poco Sí, exacto Hacia Polán Hacia el sur Tengo que ir sur Vale A ver Sí, exacto Vamos al sur oeste Ahora mismo Si vamos un poco más A la izquierda Vamos a la sur Vale A ver Yo creo que desde aquí Desde lo alto de la montaña Deberíamos ver el poblado De vez en cuando Voy mirando para atrás También, ¿vale? Como que tú te encargas más De Vale Y yo la retaguarda Genial Estoy jugando al arma 3 Con los locos del monolito Y me están enseñando Un montón de movidas De simulación militar ¿Sabes? Que mola un huevo Sí Al arma 3 Así más rollo Simulación militar Nunca Nunca lo he jugado No, pues eso Lo toman muy en serio Tío Hacen instrucciones Tienen escuadra Misiones Todos los domingos Hostia Y hay buen rollo Vamos, yo estoy disfrutando Un montón Aprendiendo Todas las movidas Y luego si hay un apocalipsis Zombie De verdad Pues ya lo sabes ¿Sabes? Para la vida Eso que tienes, ¿no? Claro En mente O si algún día Te haces un viaje a Colombia Y te coge la guerrilla ¿Sabes? También te vale Y enterado, ¿no? Un poco del asunto Te pones ahí en plan Rambo ¿Sabes? Voy a beber las latas Estamos en Alaska, tío Es que es una pasada Qué guapo Allí, espero Estoy viendo allí Un palo raro ¿Qué es aquello? Ah, no es un vinillo Allí hay unos cables, ¿eh? De electricidad Que van a... Quizás son esos Los que van a Polana Puede ser Ahora voy a checar un momento El mapa O sea, ahí vamos al suroeste Si es sur, sur Sí, mira Ahora estamos por estos caminos Si seguimos por ahí Encontraremos una carretera Que tendremos que coger Hacia la derecha Me parece Porque quizás nos hemos desviado Un poco hacia la izquierda Vale Y ahora mismo me estoy dejando guiar por ti, ¿eh? No tengo ni puta idea de dónde estamos Pero ni idea Un poco más hacia la derecha, creo que es A ver Ahora creo que... Déjame el mapa Que me ubique un poco Toma O sea, estamos cerca Si ves hacia el sur Está Polana Y un poco más al norte de Polana Y como unos caminos de tierra Por ahí es por donde acabamos de pasar En teoría Polana Vale, veo Polana Es que justo arriba Hay unos caminos de tierra Esto es normal que se vea en blanco Y... Ah, vale Sí, tienes que hacerle zoom Porque si no es como que no carga Vale, vale, vale Y nosotros estamos Tirando hacia abajo Hacia el sur Sí De norte a sur Vale Ok Todo Sí Dejo ahí el mapa Más a la derecha Aquí hay algo Esto está cubierto Estaba ya Ah, sí Vale ¿Qué es? Parece como Un vallado de estos Para vacas Ovejas O algo ¿No? Serán pastores Sí, sí Vamos más a la derecha Que creo que nos hemos desviado Sí, no Sí, lo que te iba a decir Era seguir los cables Pero bueno Sí, es para allá Ah, sí Lo que es los cables ahora Yo no los veo Los cables No, estaban Iban por ahí arriba Por lo alto De la De la colina Aquella Esperamos Iban en aquella dirección O sea que Como es la primera vez Que vengo por aquí Tampoco sé exactamente Muy bien Si vamos bien o mal Pero vaya Yo diría que es en esta dirección No tardaremos en encontrar Un camino O una carretera O algo que nos diga Exactamente dónde estamos Así es Jimmy Vamos por el buen camino Esperemos que Yogi No aparezca El oso Yogi Por aquí andará hambriento Se está yendo a la izquierda A la vez Igualmente Como Si no damos Directos al pueblo Deberíamos encontrar La carretera De hecho Ojo aquí arriba Mira aquí está Y mira Desde aquí se ve volana Ah los cables Hemos llegado Los cables que había visto Si Es de lujo Pues a ver Que esta ciudad Es la primera vez Que venimos aquí Si si A ver si Quizá yo voy a coger Algo de altura Y puedo mirar con el tundra A ver si hay alguien por la zona Si Pero una gasolinera por allí Si Hay bastantes Zombis Te miro yo Las espaldas Vamos a ver si hay alguien por aquí Una carpa Allá militar Que sendero más guapo Es esto ¿Verdad Polona? Si Vale Hay bastante zombie Yo estoy bajo de temperatura Empiezo a hacer La fogata por aquí A la izquierda Mira Ahí hay una casa Como separada a la vez A la izquierda Si Vengo a estar aquí Si estoy yo aquí Ah vale Pero si Venía por la parte de la aquí Si Este es un buen sitio Si Si Un poquito apartado Por aquí no veo nadie Por el salón Puerta abierta dentro Si la de afuera del garaje También estaba Ahí está No sé si tiene planta de arriba No No tiene planta de arriba No No hay nadie Vale Y esta también está abierta La de aquí Si Esa es la que te decía Que estaba abierta Raro Un telemetro También llamado metrómetro Esta no tiene pero hoguera No tiene para hacer fogata No Bueno Vamos a buscar otra entonces Vamos a ir a buscar otra Ah pero tendrá estufilla ¿no? No No Tampoco tiene estufa Joder Lo buscamos otra entonces Lo metemos para el poder Pues mira que esta estaba de puta madre Seguimos rodeando Sí Vamos a seguir rodeando Hasta encontrar otra Sí Vamos a seguir rodeando hasta encontrar otra Vamos a seguir rodeando hasta encontrar otra Vamos a ir a ver Vamos a ir a ver Vamos a ir a ver Pues a ver esto La carne de la que me puedo comer No hace mal Tengo una olla La ponemos dentro y se hace más rápido Vale Si la Hervimos Voy a por el pollo de afuera Está ahí detrás Qué guapo está en este pueblo Ah la mierda el pollo Y esto es polana Esto es polana Sí Hacha tienes tú Para cortar un poco de madera Tengo un hacha así La necesitas He pillado un poco de madera He puesto palitos Vale Voy a pillar un par de troncos pues Filetes de oso Y que me he ido a otra casa Esta no era ¿Cuál me he metido tío? ¿Cuál era? No me he fijado Ah esta de aquí arriba Tío está saliendo un humillo por ahí Un humillo Claro estoy haciendo Fuego ¿no? Sí Lo que es Que estoy como ciego Como no me he fijado Cuando he entrado En qué casa era A ver ¿La has encendido ya la hoguera? Sí, sí Eso está echando humo ya Vale Es más ¿Tenías algo en la olla metido? No, lo he sacado Para que pudiésemos cocinar allí Ah mira Ya la veo Ya la veo Me he desviado ¿Y qué hago? ¿Meto setas y filetes? Por ejemplo A ver que sale Sí Setas y filetes Exacto Yo ahora traigo pollo Vale Sí La carne cruda La hervimos Llena la olla De ahí De carne Y listo Vale Un zombi fuera He soltado ahí ¿Qué se hace? Ah vale Ya lo veo Quizá le puedes poner la olla En la otra Ahora tu olla Ah sí Perdón Te saco esto Saca ese filete Y ahí quizá ¿Pero la tienes llena de agua? Sí Y ahí también puedes hacer la carne Que te quede Te has estado humando Carne ya no me queda más creo Ah vale Entonces Listo Entonces quédate la olla Mira Mira ya se te ha hecho la carne Ahí de la olla Guay Esa es esta ¿no? No Es la otra Y esta también está ya hecha Vale pues quédate tú en esa olla Con la vacía No con la llena Yo tengo bastante carne A ti te sobra Muchísima Me sobra muchísima Tengo muchísima Sobra mucha Vale vale Entonces sí que me la quedo Y yo también tengo bastante De hecho Un montonazo de latas Filetes O sea por comida Por comida no será Que nos muramos Me está bajando la La vida La temperatura Vale pues ya Yo creo que ya La temperatura Si ojo con la temperatura Porque si te pones Hay mucho rato Déjame ver En el Hay survival A ver si hay alguna base Por aquí Uf Tenemos una base militar Aquí cerca ¿eh? ¿Sí? Sí 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 De lujo De hecho ¿Sabes el El sendero Que hemos visto antes? Pues si lo seguimos Todo Llegamos Así que Vamos a la obra Vale Un segundito Un segundito Estoy reorganizando La barbaridad De cosas Que tenemos ¿Está secado y demás? Sí Voy a dejar aquí Una mira P-U Por si la quieres Eh no Ya tengo el Tundra Con mirilla Que llevo demasias cosas Sin problema Un segundito 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 Voy a ir a revisar las tiendas de afuera Vale Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué otra parte? ¿La cinta o el casco? ¿Lo tengo yo? ¿Tú tienes el casco? Sí Hostia pues te la doy No Si la has encontrado tú eso Píatela tú Tú Bueno a ver tú tienes la otra parte Si quieres lo echamos a un PvP y el que gane se la queda Ah piedra papel tijera Venga piedra el tijera me parece bien ¿Huesos? Aquí huesos Ah la de la gallina que has matado Te ha visto uno Te ha escuchado un zombie Están de este sitio bajones aquí de FPS Vamos hacia la otra base Vamos Sí me ha visto Sí me ha visto pero no sé dónde está ¿No? Bueno ¿Subimos por aquí? ¿O? Sí ¿Subimos por aquella dirección? La base para que lado está ¿Te acuerdas del sendero? Sí Que hemos visto antes Pues por allá Creo que es hacia esa torre ¿No? ¿Puede ser? El sendero que hemos visto antes ¿Este? No Este es un camino Creo que es más hacia la montaña Ah el sendero ese que te he dicho Que es el más guapo Sí el sendero Exacto sí Ese mismo Vale Sí era por allí Sí ¿No? Pues he abierto un container Y estaba ahí la Y las gafas notunas Para que veas el buen loot Que hay aquí en el norte Hostia En el sur perdón En este caso Vamos a ir ahora a la base militar Que está aquí al lado Sí Que es bastante grande Por lo que he visto Vale Y ahí seguro que encontramos otras Eh zombie aquí dentro Por aquí en los árboles Ahí está ¿Son militares? Sí Sí Es que la zona del sur Es más rollo militar Una Coca-Cola Bien Este era el senderito Ahí había la torre de comunicaciones Ahí a la derecha Si es por aquí Si creo que hay que pasar Creo que la torre esa De hecho es la base Pues vamos por aquí ¿No? O el senderito lleva allí también El sendero nos lleva así Bueno No nos lleva directo Pero nos deja al lado Está guapo, ¿eh? Con las rocas Sí Basta no dice que tengamos cuidado Con los osos Ya el otro día Ya tuvimos un incidente Sí El otro día Nos encontramos con uno Que te lo cargaste tú, ¿no? Porque yo salí corriendo Sí Pero vaya Lo maté A dos metros De distancia El tío El oso empezó a correr Menos mal Que justo cuando Estaba a punto de llegar a mí Se murió Del cargador Que le solté de MP5 He puesto una cosa Backtrack Pon Exclamación Sorteo A ver si funciona El comando Que está muy guapo Sí En línea recta Dios, no dicen que en línea recta Llegaríamos más rápido Pero es que lo que mal También es seguir el sendero Para verlo Claro Disfrutar del sendero Ya lo ha puesto Backtrack Funciona Funciona el comando Ahí está Esa es, ¿no? Sí Exactamente Entonces la torre de comunicaciones Se ha quedado ahí a la derecha Es otra cosa Espera, espera Vamos a echar un ojo Que ahí tiene que haber Puede que haya peña, ¿no? Sí, sí, sí Ahí puede ser que haya gente Hay que ir con ojo Estoy mirando así un poco Con la mira Pero Tío, es tochísima esa base, tío Sí, sí, sí ¿Es de la OTAN o qué? A saber Vale Pues Entramos por la izquierda Que hay unas rocas A la izquierda De la antena Es enorme Vale Sí, por ahí mismo Vale Voy a sprintar un poco Dirección a la antena Voy yo, ¿vale? Vale Yo igual No Livonia Nos lo pillamos Riera y yo Pero no hemos jugado Nada Casi nada, ¿no? Yo lo tenía ahí Como un DRC Tú que es la La primera vez Que lo juegas, ¿no? Riera Sí, había entrado Un par de veces Pero Pero Cuando lo compré Pasaron meses y meses Y meses Hasta que luego jugué Pero Sí Muy poco lo he jugado De hecho Cuando lo he más Lo he jugado Sigo ahora Cuando hemos entrado Tú y yo Y Y algún que otro día Este mes, vaya Este mes pasado ¿Estás siguiendo ¿Has seguido el senderito Hasta el final o qué? No He ido He bajado un poco Hacia la derecha Y voy todo recto Hacia la base Vale Yo voy igual Pero bueno Ya sabes más o menos Cómo voy Con la mochila coyote El casco de moto Y el smerch Sí, yo Mientras no Me apuntes No te voy a disparar ¿Sabes? Buenas don Mincho ¿Qué tal? Bienvenido ¿Tú le has echado Muchas horas Bastra? Hostia de puta madre Pues estamos En un servidor oficial El que más peña Tenía de Livonia Y a ver Qué tal sale Aquí que honriera Conociendo Livonia De excursión ¿Cómo? ¿A cuánto estás ya De la base? Pues estaré Quizá A dos kilómetros Aprox ¿Tanto? Estoy al lado De un camino Sí, no Más o menos Ah, no Mentira La veo ya Estoy aquí al lado Claro, digo Si estábamos ya antes Como a dos kilómetros Más o menos Vale, yo voy por la loma De la montaña Y llegando ya A las piedrecitas De la izquierda De la antena Yo estoy Llegando Por un camino Que voy a entrar Por la puerta Me imagino Estoy justo Enfrente de la antena También Hay una torre De vigilancia Aquí Estoy en una carretera Ahora Te voy a subir A la torre Esa Limpia 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 Ha subido Toda la torre ¿No? Sí, he subido yo No habrá nada De humo Y nada más Vale Te estoy cubriendo Desde las rocas ¿Vale? Vale Voy a Arreglar el hacho Un momento Vale Voy a entrar al edificio Este de ladrillos Puertas abiertas Aquí en lo de la Antena Sí No tengo mucha visibilidad Por los muros O sea que no se Zombie Hay puertas abiertas Sí, eh Ojo Máscara de esquí Esto lo ha dejado alguien Esto no aparece aquí Así porque sí Está vallado todo esto No puedo entrar Ah no, por aquí Es un camión Ahí está la abertura Ahí hay un camión, eh ¿Dónde? Aquí Era la derecha Por donde he entrado yo Voy a ver si tiene cosas Vale ¿Te espero para entrar a la antena? ¿Y para que vayamos entrando a edificios o qué? ¿O voy entrando yo? Ve entrando si quieres Vale Yo estoy entrando a la antena Tiene cosas, eh Pues eso lo ha dejado alguien ahora mismo, eh Hay alguien por aquí dando vueltas entonces Nos juntamos Puede ser ¿Dónde estás? ¿En el camión? Puede ser A ver, no me he fijado exactamente si tiene todas las partes Le falta solo la batería Pero quizás se la han llevado encima Claro, claro Así que este camión puede ser de alguien Pero que alguien está Puede que esté aquí cogiendo cosas Sí, ¿no? Claro Poco a poco hasta que los veamos, eh Hay un par de edificios por ahí abiertos Yo subiría ahí El radar has subido tú, ¿no? Y no hay nadie Subiría ahí a la antena Sí, tenemos bastante visual del camión Desde ahí arriba Así que Subiría ahí Vamos pues Y miraría un poco Pero en silencio porque A lo mejor están incluso aquí dentro ¿Aquí has revisado tú? O sea, ¿has entrado como tal o no? No, no Estaba entrando justo cuando me has dicho lo del camión Vale Vale, me voy hacia el otro lado A ver si consigo ver algo Joder, qué mochilón Tío, voy a dejar el mochilón este aquí Sí Es bastante extensa la base Estoy mirando a ver No ve nadie Ni yo Pero claro, hay tantos recovecos aquí Sí, se está looteando por la otra zona ¿Lo has visto? No, no la he visto Pero digo, quizá está por la otra zona Pensa que es bastante grande la base Está por allá atrás Vale ¿Te quedas tú o me quedo yo aquí? ¿O cómo lo hacemos? Yo llevo el tundra Vale ¿Quieres moverte? Sí, voy a moverme por ahí abajo Y tú me das cobertura ¿Vale? Vale Voy a ir echándole un ojo de vez en cuando al camión ¿Sabes? Sí ¿Le has quitado la bujía o alguna cosa? Es que no, lleva solo Lleva solo batería Solo batería Vale Y ruedas creo que las tenía todas menos una Pero el camión no hace falta que las tenga todas todas Me he dejado la mochila ahí arriba ¿Has bajado? Vale Vale Lo veo No consigo ver a nadie como tal Zombies Muchos zombies Por aquí no se puede salir No Sí, quizá es un spawn de camión Pero no tenía cosas dentro No lo sabemos Sí, tenía cosas dentro Pero quizá alguien las ha metido No sé No, no, no No, no, no Mentira Porque tenía gasolina dentro Entonces eso no es No es rango Tenía gasolina dentro Tiene un bidón de gasolina Es muy raro Mierda Está un zombie Y otro Vale, no te veo, ¿eh? ¿Ahora por dónde te has metido? Estoy en las barracas Está todo abierto Todo abierto, ¿no? Sí No sé, quizá se ha ido a lutear otra zona Y... Y volverá más tarde O está buscando una batería por ahí Ya sale Sí O sea, parece que está bastante tranquilo Baja si quiere Vale Dar un nuevo el besito por aquí Tengo un par de zombies Detrás Uh, estoy llamando la atención Mucho Chalequito Antibadas Voy a acercarme al camión Y voy a ir por el otro lado Por la derecha Eh, si pego un par de tiros silenciados Si hay alguien de escuchará Vale Pues que tengo demasiados zombies Se me van a juntar cuatro Yo también me voy a tener que pegar con varios Voy a poner Uno de estos Que bastante zombie En buen estado Un puto Pues nada Me voy a poner el chateco este Por si me lo destroza Tiene un bidón Lleno de gasolina Qué cabrón Eh, no tengo vendas Ah, sí, sí tengo No jodas Sí, sí tengo Pensaba que me lo había dejado Queda bastante Tranquilo Tranquilo, hombre Que no la palmamos aquí Y nos vamos al cozo Espero Vamos Este agua La verdad es que no sé Si la tengo muy Son demasiados zombies, eh Creo yo Bastante zombie por ahí Por aquí no veo nada No veo a nadie Pero sí, también hay zombies Aquí tengo como cuatro o cinco Creo Sí, sí A verlos Hay bastantes Qué raro A ver Si encontramos una batería de camión Nos la llevamos Intenta mirar en los cobertizos A ver Vale Bueno, mira Si hay alguien Lo voy a hacer salir Vale Es que tengo un cuchillo Para cargarme A todos estos zombies Prefiero usar la Deagle Están destrozando todo Peñado Bastado Sí, quizás no está aquí exactamente Es que también es raro Que hayan dejado el camión Aquí en medio Sí Es raro La verdad Una cajetilla de Una bombilla Aquí dentro Estoy revisando los edificios A ver si Puerta de salida Está por aquí dentro Voy a cerrar Estas puertas Función Parece que ya se están calmando Una plancha No, mira Si lo del cabrero Es muy raro Qué cabrón eso Vamos a tirarle Yo que sé Una mierda Estas A ver si Nos pesa esta Eh Sí Me has disparado tú, ¿no? Sí Vale Sí, que me tenían ya hasta la polla He escuchado el silencio Y ya me lo imaginaba Pues yo iría a buscar La batería del camión Para llevarme Uff La voy a liar Vete en el sitio Si lo puedes La estoy liando Vete en algún sitio Ah, vale Ya sé lo que voy a hacer Cuidado Cuidado, eh No te acerques a la gasolinera esa Vale ¿Me has quitado encima? No, no Dispárale Dispárale a una gasolinera Rápido ¿Puedes? ¿Dónde? No, no, no No tengo tiro A ver Mira ¿Ves? O sea, aquí ¿Ves la gasolinera? No No la veo Ah, que es que yo creo que estoy justo detrás Está aquí, está aquí Sí, está justo ahí detrás O sea, es que si le pegas un tiro a la gasolinera Nos quitamos estos de uno Ya, no tengo No tengo visión Vale Está aquí Cambia de visión O bueno Voy a subir por aquí ¿Por aquí se van a subir estos? Sí Van a subir Bajo Bajo de donde estoy Voy a bajar de donde estoy Son demasiados Ah, mira Tengo por aquí para escaparme Tranquilo Vale ¿Has looteado todos los barracones O no había nada? Joder La que lleva aquí Eh, no No he podido lootear nada Vale A ver Por la zona no parece Eh, que saben subir Eh, que saben subir Si necesitas ayuda Dímelo No, vienen de uno en una hora Bueno, sí No sé No Vale Estoy bien Es que saben Venía aquí hasta la pasadera Uy, que me caigo No Que me tiras Fuera Vale Y tú A tomar por culo Voy a luchar Los barracones Joder A ver si hay Si hay Otras Night Vision Si, nos vendría también un arma Cuerpo a cuerpo, ¿sabes? Yo tengo solo Yo tengo un hachar Es casi más No, pero armas de cerca, quiero decir Automáticas, ¿sabes? ¿Has dejado tú una pala aquí? No 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 Pues El chico del camión Ha dejado por aquí una pala Cada vez tenemos más pruebas Watson No sé si Si por aquí ha pasado Por si seguro A la zona de la cárcel ¿Has llegado? Eh, no Es que yo soy muy malo Loteando, tío Si no Me entretengo Con el zaul No, estoy luteando yo rápido No sé si pillara esto No sé O sea, aquí no No han dejado ni una bala esto ¿En serio? Nada Vale Y aquí Esto es una entrada ¿O qué es eso? A ver Mirando a ver si encuentro una batería de camión Pero no hay suerte SKS Luego la miseria táctica Otra pala Aquí está la mochilita Vale, el plan ha salido a la perfección Todo bien ¿Has conseguido librar? Sí, sí Y he ido Sin querer ido a recoger la mochila Que se me había olvidado ya Estaba ahí La Alice y llena de cosas Si no podemos volver al anterior pueblo Y con suerte Encontramos una batería Pero Las baterías no son fáciles de encontrar Tampoco te creas Que ir en camión Me hace mucha gracia Nos pueden pegar Bueno, a no ser que Cerremos algún sitio O algo ¿Sabes? Ya lo sigo sería cazar al que Al propietario Claro Del camión Pero Sí puede ser que no hay Quizá aparece en En una hora Proyectiles Por un tubo Estoy pillando Eh, aquí hay una ermita Ah, una SK Gastada Gastada ¿Cuál tan difícil es pillar un M4? Un lar o algo así Es complicado, eh Pues sí Solo he encontrado un SKS Yo también Vamos a empezar a abrir una puerta Aquí no hay nada Nada Hay que agujerito Para pegar tiros Pues la radio es revisada No hay nada Así Tocho Chaqueta de patrulla ¿Qué chaqueta llevas? Dime Aquí hay una chaqueta de patrulla Yo ya llevo la gorca Voy bastante bien con ella ¿Y este agujero, tío? ¿Qué es un cagadero o qué? Estoy yo en el fondo De la base Vale Voy para allá Voy para allá Esto es como un laberinto Lo de la radio La barraca de aquí arriba ¿Sí la has revisado tú? Eh Bueno, que es un cagado Ah, ¿esta no la has revisado? Eh No, las barracas sí Las he revisado todas Sí, pero Ah, pero esta no, ¿no? Lo he visto Puede ser que alguna Me haya saltado Cargador de lar Ya solo nos falta la lar Lo más complejo, ¿no? Cambio Vamos, zombies Te quedas aquí ¿Y qué llevabas en el camión? En el camión llevaba Una batería de coche Y Un bidón de gasolina Estoy yendo para allá ¿Tú por dónde andas ahora? A la de, calma Vale, voy para allá Le falta una rueda Sí, pero Funciona igualmente Aunque tenga Aunque le falte una Aquí, cabrón Qué hostima La batería está dentro ¿Sabes? ¿Qué batería está aquí? Ah, no, es una batería de coche Es una batería de coche Joder, no para en disponer zombies Sí, sí, sí Hay un montón aquí Pues nada No está por aquí el dueño Vale Pues si no encontramos Sí, te sigo un podredo Pues si no encontramos Por aquí baterías Ya vendremos Claro Un rollo de cable Es una botas de caza Raro, raro, raro Porque es que Ruedas Otro cargador de LAR ¿No has encontrado ninguna LAR? ¿Seguro? No, no, no No he encontrado ninguna Vale No, pues vayámonos Si quieres Vale Vamos hacia la antena aquella Sí O de ahí es de dónde venimos Eh... ¿Qué antena? La antena aquella que al fondo la ves Saliendo por aquí Ah, esa es la antena que habíamos visto antes Pero no hemos ido por... Eh... No hemos pasado por ella, ¿no? Hemos pasado por el lado O sea, hemos venido por el camino Más o menos Ya sé O sea, esta base en el mapa ¿Dónde está? Déjame... Déjame mirar el... Ice survive Y te pongo una nueva vuelta A ver un poco ¿Cómo se ve? Una... Nabor Que es como una ciudad enorme Pero... Estamos ya bastante cerca Al final del mapa, ¿eh? Voy a echar un ojo De la de... ¿A qué lado está? Una torre que hay aquí, ¿vale? Vale A ver si veo algo desde ahí Que hay una torre muy alta Mira, es que aquí hay un spawn de camión Puede ser que alguien se la haya encontrado ¿Sabes? Claro Y le ha metido la... El bidón dentro Pero... Claro Nada más allá Claro, vale Y estará buscando una batería por ahí Vale Se hace a dónde ir Se hace a dónde ir A una nueva zona Así que si quieres vamos para allá Sí ¿Dónde estás? En una torre de esta súper alta mirando Vale Si vas hasta... Hacia el fondo Ese camino Es el que hay que seguir Hacia el fondo Es una indicación un poco complicada Hacia el fondo Desde donde hemos llegado ¿Al final de... ¿A la parte baja de la base? Sí Detrás del radar Pero esa es la parte alta de la base No, no Hay una carretera que se va hacia abajo A ver, dime dirección De... Con la brújula No tengo brújula Me parece Ah, sí Es que tengo mentira Tienes una, ¿no? Hacia el este Hacia el este Vale Por ahí hay que ir Otra vez Me he roto los pantalones, tío Ah, mira Si me lo estaba diciendo Bastrak ¿Qué pasa? Que si seguimos El camino ese Hacia abajo Llegamos a un pueblo Súper chulo No sé qué movida Pues vayamos para allá Dice Si seguís camino abajo Desde ese campamento militar Llegaréis a un pueblo Súper chulo Vale Vamos para allá Me ha parecido No sé si era un ruido O escuchar un oso, ¿eh? Cuidado Yo también lo he escuchado ¿Lo has escuchado? O sea, he escuchado un poco A lo lejos Pero digo Uy, ¿he escuchado algo? O es... O es idea mía Pero sí, lo he escuchado Vale Esperemos que sea Uy, qué pasa La li otra vez ¿Tené metro tienes? ¿Te pillo uno? ¿O tienes? No tengo, no Vale Te pillo uno de regalo Ok Pues ven a hacer Hacia el este Te espero en la... En la casetilla Vale Estoy mirando a ver si veo el oso Pero... Por el momento no Lo has escuchado, ¿no? ¿Otra vez el oso? Sí, lo he escuchado Vale Pues... Voy a subir aquí a un sitio alto Con un cargador de arro Está cerrado todo esto Por aquí El este es carretera abajo, ¿no? Exacto Carretera hacia abajo Te veo, te veo Estoy aquí en la torre A tu derecha Vale ¿Cuántos me siguen? ¿Uno, no? Uno A ver, si es uno Lo había escuchado A nuestra izquierda El oso ¿Por aquella zona? Así que ve con... Sí, por allá Por la izquierda Vale Así que veamos con cuidado Cuidado, osos Había una señal ahí ¿En serio? No Ponía desnivel del 12% Ah Tío, no jodas Vale, a ver... ¿Por aquí va a estar? ¿Por aquí o por...? Es por aquí, por este camino de tierra ¿Sí? Sí, me parece que sí Igualmente que te lo confirme Si no... Pero creo que es por aquí Todo recto Vale Según el mapa Pues vamos a llegar A Villa Paztrak A Ciudad de la Villa Paztrak Ah, sí Habrá que ir a raidearle, ¿no? Sí Eh, oso ¿Dónde? No lo sé Lo estoy escuchando Pero no sé dónde está Espera No sé, no te pares No te pares Dale Nada, quizás está sonando Pero no nos ha visto Así que... Si disparamos seguro que viene Yo no sé Yo me tomo muy en serio Los osos de este juego Siempre que me encontré uno Me ha matado Es por este camino todo recto Y llegas a... O sea, es lo que no hemos visto El radar por dentro Lo hemos looteado Sí, sí, lo he revisado yo entero Sí Ah, vale, vale, vale Y había eso Cargadores de lard y munición Vale, de acuerdo Pero entonces ¿Qué tier era esa base? ¿Tier 3? Pues la verdad es que no lo sé Imagino, ¿no? Porque está en el sur Yo diría que sí No sé cuál es la base más tocha Esta parecía grande Todo para abajo Parece que ya hemos dejado los atrás He pillado un chaleco antibalas De eso Por si lo quieres ¿Un play carrier? Sí Yo no llevo pouches Ni nada por el estilo Así que No me No me renta Ah, yo lo llevo en la mochila Si entramos en PvP Tiro todo al suelo Me lo pongo Que hay que matar más osos Guiño guiño Pues sí ¿Y eso mojó? ¿Dónde ha sacado ese cuero? ¿Qué es eso? ¿Cómo de médico? ¿Verdad? Sí, exactamente Hacia la izquierda Jódate la vuelta Mira Pedazo de bosque Guau Qué denso ¿Cómo pueden tropecer? Ya Aguantar esto, tío Hay millones de bosques De árboles de pino Dios Bastísimo Moraría ahora Pum, pum Por mirar Por mirar allá Tiene que mirar eso Que es impresionante Ya estamos llegando Estamos aquí al lado del pueblo Pues Hoy estamos a Pienti Con Livonia Aquí con señor Riera Coleguita del server Que estamos haciéndonos Un poco el mapa Que no lo habíamos jugado nunca Yo por lo menos No lo había jugado nunca antes Y la verdad es que está muy guapo Estamos en un servidor Oficial O sea que aquí Un roleplay poco va a haber Creo yo Puede ser Pero no sé Se ha silenciado Sí, sí Para responder a La peña del chat ¿No? Sí, sí, sí Así me acostumbro Claro, claro Hola ¿Qué ha pasado? ¿Ha sido tú? ¿El ola ese? No, no sé Alguien ha entrado Señor admin ¿Qué le pasa A usted Caballero? Tengo picor Pues rásquese Y A tomar por culo ¿Qué tal bodeguitas? Vale Pues en Livonia estamos Oh, vaya Estás en directo Por dos canales de Twitch A la vez Hola muchachos Y muchachas No, venías a saludar Y mi chat está su Su fan número uno Volvemos Ahí está Ah, mira Se me ha mandado un mensaje Está esto y santa ¿Qué? ¿Santa? ¿Por qué santa? Vuelve, Pablete Vuelve Vamos a sprintar un poco Sí, vamos a darle Estamos a punto de llegar Está guapiche Moribonia En bodega Sí Es que yo no lo No lo tengo Puede ser Un puto bosque enorme ¿Tú qué? ¿Y el santa? Porque Mi hijo Para no Es que era el líder De Los Ángeles Te va el puto, tío Claro Sí, pero si es que ¿Sabes lo que pasa? Que luego decimos Venga, por la noche hacemos tal Y luego llevo Después de cenar Por la noche Y dicen No, si es que estamos haciendo No sé qué Otra cosa Y yo, ah, vale O al revés O digo yo Bueno, pues ahora Es muy tarde Ya no me puedo poner A hacer la voz esa de chef Porque si no se levanta Mi madre y me dice Tú eres tonto A mí me pasa lo mismo Cuando algo de ya Que el vento viene Llega a mi madre A las tres de la mañana Y me panchan los dientes Sí, sí, sí Bueno Un día me giro Y está mi padre Y dice ¿Qué haces? Yo nada, nada Hijo Te tendríamos que haber llevado Un reformatorio De ese palo Bueno Y los saligaron Canal Vosotros dos, ¿no? Vamos a ligar A las bodegas Estamos molestándolos Hombre, que no tiene nada que ver Con lo que estamos haciendo Cabrones Bueno, ponse abajo O venidos a Divonia Lo que veáis No lo tengo Sí, yo no lo tengo comprado Hostia, ya he perdido ¿Dónde estás, Riera? Te he perdido He seguido el camino De tierra Ah, vale Ya veo la ciudad Me he perdido yo, entonces Ah, vale Ya te he encontrado Ya ves la ciudad ¿Dónde? Ahí abajo, ¿no? Ah, no Son rocas Son piedras Pensaba que eran casas Es verdad, es verdad No, pero igualmente Está aquí al lado Está aquí abajo No, mira Ahí está Está ahí Sí, sí, sí Eso de ahí No son piedras Vamos para allá Hostia, tú Espera, espera Yo quiero asomarme aquí En plan el Rey León Míralo Pedazo de City Es como una Zona industrial, ¿no? Militar Sí Pues esto no es lo que Decía Basta, creo yo Puede ser Quizás nos hemos ido A otro sitio Hay como un búnker Allá al fondo Sí Esto es el de mi izquierda, ¿no? Sí Sí Yo estoy rodeando la City Ahí va Genial He visto moverse algo Pero creo que era un Podrido Es una zona jodida esta, ¿eh? No hay mucha gente Por Livonia, ¿no? Esto es mapa Lo juega poca gente Sí Lo juega poquita gente Vale, yo sigo dándole La vuelta un poco a la City ¿Vale? Aquí hay como unas tuberías Un agujero ahí Qué touchada Está todo cerrado ¿Estás ya looteando Por la zona? No, no Sigo dando vueltas Vale Yo voy a empezar a lootear Ok Esto está todo destruido Hay un pedazo de agujero En mitad de la fábrica esta Un boquete aquí de la hostia No, no Todo tranqui Una bujía También paranoia En el En el sur Llega poquita gente Suele haber más Más El jaleo en el norte Donde está el río Si yo quería bajar aquí Sobre todo para ver esta zona Si yo también Yo es que nunca he estado No creo que nos encontramos mucho Pero me llamaba mucha la atención el bosque He visto que guapada de bosque Escucho Fiermos por aquí Y yo que sé A lo mejor nos topábamos con algún loco ¿Sabes de aquí del sur? Un bosque humano O alguien Viviendo por aquí ¿Sabes? Pues yo si montásemos Una temporada en Livonia ¿Sabes? De rol Viviría por esta zona Tío Por el sur Sí A ver Obviamente es donde Mejor luta Y demás Lo malo es que Claro Hay gente que No No es fácil Llegar hasta aquí Digamos Por aquí todo mirado Voy a ir a un A los barracones Que hay aquí atrás Vale Y aquí parece que hay Loot militar Yo estoy al otro lado Y está abierto Zombi aquí Ahí estoy como Un edificio Medio destruido Estoy buscando Baterías de camiones A ver si encuentro Alguna Esto es Chaleco táctico También Hay aquí Joder Se me ha quedado bloqueado Esto Ya está Ahí De fábricas Aquí Que no flipas Tres o cuatro Fábricas He encontrado El casco Para la La Night Vision Joder Ya no lo podemos Echar Pero no sé Igualmente Nos lo vamos a echar A pegar Tijeras Hay que Así encontramos Otra Ya está Este camión No tiene nada Batería de coche Uy Muchos proyectiles Estoy encontrando Yo ¿Qué pasó? ¿Dónde está? ¿Se queda allí? ¿Se queda allí? Tengo cargadores De todo tipo Pero no encuentro Ni uso de arma Hay campanas ¿Escuchas las campanas? Campanas ¿Ya? Escucha No escucho Al menos De donde estoy Aquí ¿Se queda aquí? Es una campana aquí Que está sonando aquí cerca En mi casa Ah, vale Ahora las escucho Cuando hablas Cuando hablas Sigue se escuchan Porque esto Porque esto tendrá La mitigación Esa de ruido O algo así Cancelación de Vale Voy a quedarme aquí Voy a quedarme aquí En una caseta Un momento Que tengo que ir al baño Vale Ahora te busco ¿Por qué zona estás tú? Por allí Por los barracones Estoy ¿Sabes los edificios industriales? Sí Estoy en el que está el fondo Por donde hemos venido Vale Está al lado Lo de sentarse recto De suicidarse Tío Qué mal Qué mal puesto está Sí, ¿no? Sí Me voy a dejar El muñeco así Me voy a dejar así Con la posición de suicidio Por si viene alguien ¿Me puede servir? ¿Sabes el edificio de bloques Que es de doble planta Pero eso lo puedes entrar A la de abajo? No En ese estoy El doble planta Pero eso puede Ah, sí Creo que sí Es igual Yo puedo dejar En la posición de suicidio Todo el tiempo que quiera, ¿no? Que no se va a matar El tesoro, ¿no? Claro Mientras no le des clic Vale No lo digo Porque si entra alguien Pues a lo mejor Esto me salva la vida Porque dice Se va a suicidar Si no La verdad es que Lo dudo bastante La verdad es que Al que entre y te vea Te pegará un tiro en la cabeza Lo antes posible Es posible Ahora vengo Ok Vale, pues Gracias por ver el video Gracias por ver el video. 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 A ver... No veo exactamente dónde estás. He escuchado como al otro lado de la montaña. Sí, sí, estoy lejos. Joder, como suena el Winchester. Me ha dejado sordo. A ver... Me ha dejado... Seis... Me ha dejado las de fuera dentro. Vale... 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 Tienes... Tienes suficientes... Tienes suficientes... Tienes suficientes... Tienes suficientes... Sí... 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 Tienes suficientes... Tienes suficientes... Sí... Y... Vale Por mi zona está todo limpio ya Yo tengo un zombie por aquí fuera Creo que es el último que queda Lo que pasa es que esta zona no Va a ser complicado encontrar zapatos aquí creo Como no pillamos unas botas De trabajo o algo así Como no hay unas botas militares o algo del estilo A ver estoy mirando la zona aquí Que es como industrial Pero Hay poca cosa Que lootear entonces Hay un agujero en la tierra ¿Lo has visto? Si Estoy ahí al lado También estoy por allá Ese era el agujero que te he dicho antes Cuando pasa por ahí Un mazo Casco táctico De lujo ¿Para poner la visión? Si, si Oh, he encontrado unas zapatillas Repasa esto Que bien ¿Has encontrado? De lujo Si, si, si He encontrado zapatillas Son unas combes super feas Pero Vale Pero me sacan del lápulo Vale Vale Puedes entrar listo Culata de polímero De lar ¿Vamos a cazar a los Ciervos esos? Si También te digo que no puedo llevar más carne Pero bueno Por los lones Yo creo que me puedo llevar Ah, mía, tiene un camión estampado Qué chulo Vale Estoy en el agujero Vale Te veo Los ciervos estaban por allí En aquella dirección Bueno, pues ya hemos contribuido A la sociedad Todo esto está limpio Si Ya hemos Nos hemos portado Tú has pillado un casco también, ¿no? Si He pillado un casco Vamos a hacer el pie de la tijera A ver quién se queda A la Snipe Vision No, no Yo tengo una linterna Mira Me apaño La linterna de estas de casco Ah Ah, lo que sí Espera Pilas ¿Tienes alguna? ¿Te sobra? Eh, tengo Tengo, tengo, tengo Vale Mira, te doy dos, ¿vale? Aquí tienes tu telémetro ¿Tienes pila para el telémetro? Sí, sí, sí No te preocupes Tengo aquí otra pila A ver Medir distancia 50 metros Perfecto Funciona, ¿no? Vale Sí Funciona bien Menos mal A ver si por aquí hay unas botas Con suerte Lo menos es que con la lluvia Y los truenos No sé si vamos a ver A los ciervos Ni escucharlos Va a ser compleja La tarea Sí, hombre Sí, hombre Si los pillamos Estaban Eh, dirección Este, ¿no? Eh, yo los he escuchado Por el Pues yo los he escuchado por abajo Dirección norte Noreste Sí, noreste más o menos Aunque ahora los estoy escuchando Sí, creo que es por aquí, eh Dirección norte Norte Vale Pues voy para allá Es difícil de escuchar Es difícil de escuchar Estoy en el Yendo hacia el norte Por la derecha de la carretera Exacto Por la derecha de la carretera Vale ¡Gracias! Hay varios zombies Estoy medio en la carretera ahora No sé si me ves Voy a bajar un poco Quizá te has ido más adelante Me voy a pelear con unos zombies de aquí Ah, sí, ya te veo Estoy bastante bien más adelante Pero vas hacia el sur, ¿no? No, me estaba peleando solo con unos zombies Ah, vale No, por la carretera hacia allá, ¿no es el norte? ¿Verdad? Sí, sí Sí, no O sea, tienes que llegar a un sitio en el que la carretera En el que la carretera se deshace Se convierte en un carril así de arena y hierba y todo eso Uy Mira, aquí hay otro plate carrier Lo que no lo voy a coger Porque sin los pouches Son 12 kilos, ¿no? No me renta Sí, encima Unos de kilos encima que voy a llevar ¡Quieto! ¡Me cago en la boca! ¡Qué susto! Ah, lo tenía que haber hecho en inglés, joder ¡Stop! ¡Stop! ¡Cabrón! Como cambia el micro es súper diferente Por aquí era Somos soldados universales Ahora mismo Aquí hay unos carteles que indican cosas Cosas A ver qué dice Keep out militar y área Teren Washukowi Donutventor Todo eso es área militar, entonces Sí, es que es como una zona industrial A ver, es muy cerca Ahí se escucha Lo veo, lo veo Están ahí en el camino Ahí delante Están aquí Cambiamos así Cuando digas, disparamos ¿Tú a cuál? Veo al grande ¿Al grande o al pequeño? Al grande Al grande Cuando tú digas Ya Una Dos Espérate que no tengo Una, dos, tres, ya Ah, tú le Mira, me has dicho Que tú le disparas al grande Eh, van por la derecha Van por la derecha Todavía tenemos tiro Ah, le he dado al árbol Sí, yo también Seguimos teniendo tiro Ahí le he dado Ahí se le ha dado Otro por arriba ¿San los tres muertos? Vale ¿San los tres muertos o dos? Dos 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 Veto por ese Yo voy a por el grande Buen tiro ese último Bueno Eh, bueno Ahora viene lo complicado Hacerle hueco Pero bajo de ciervo, tío Esto es enorme Para hacerle hueco Madre mía Pues sí Puedo tirar cosas que no utilice Munición de Mosin Te la tengo que dar Vale Bueno, a ver Yo voy a aprovechar Y Me veo una lata Música de Cetrisis ¿Tú no llevas escopeta, no? Porque tengo un montonazo En munición de escopeta No Ok Oyo cargadores de todo tipo A ver si encontramos algún arma Pero Parece que no Ya Tíralos Sí, eso Si no la encontramos Creo que es más rentable Primero encontrar el arma Y luego ya Sí, estoy vaciándole Quedándome solo con las balas Estoy haciendo hueco yo también Pero Joder La de cosas que llevo Voy a tirar dos caradores De M4 con balas Porque es que El de la LAR Sí lo guardo, tío Tengo esperanza Voy a comer una Una lata Estoy tirado aquí Con el mochilón este Como si no se me viese a ver A 5 kilómetros Tengo aquí Tengo un mochilón este ¿Qué es más? Cómotero Tengo un mochilón este Hijo Tengo un mochilón este Gracias. Vale, ya he cogido Creo la mayoría Tengo que dejar Algo de grasa, pero Llevo demasiada agua Encima Creo, no sé Es que el agua Listo He cogido Casi todo Sí, me voy a dejar Dos cantimplores Y tiramos las botellas Tengo frío, eh A ver, que no te veo Estoy Eh, ¿qué es eso? Es como una Un casetón aquí en medio Como en una islita A ver, voy por allá Tú que has sido Donde has matado Al Al Bambi, ¿no? Sí, sí, sigue el camino Hacia el fondo ¿What? Y tiene como un color Diferente Es como un lago ¿What? Voy por allá Y hay como una casetilla Aquí en medio Es como una islita Qué gracioso Aquí para pasar el tiempo Pescando Ya sé dónde vivir Si se hace aquí Un servidor roleplay Sigo por el caminito Vale, te veo ¿Me ves? Sí Mira, es como súper raro El agua es diferente Mira la orilla Tiene como un 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 Color como pantanoso Sí Y ahí en medio Hay como una islita Con una casetilla Buen sitio Hacemos un fuego Y nos quedamos aquí ¿O quieres seguir? Pues Sería una buena idea Sí, sí Encima te has mojado Sí, me acabo de mojar Está guapo el sitio ¿Eh? Sí, sí, sí Podríamos hacer una base Aquí, tío Y dejar cosas Lo que pasa es que aquí Reirán mucho Bueno, no creo Que reirán mucho Aquí, tío Realmente ¿Tienes cuerdas? Pues podríamos hacerlo ¿No? No, mentira Porque no tenemos Para hacer la puerta ¿Sabes? No tenemos Sí, habría falta herramientas Claro, tengo la chuela y demás Pero no es suficiente Pero bueno, vamos a hacer una pequeña hoguera Y si quieres lo dejamos por aquí Vale Pequeña Vale, hagamos una pequeña hoguera Además que tienes cobertura por todas partes Con los puncos y todo eso ¿Sabes? Está guay Sí, está guay Y sí, tío Este está chulo ¿Se puede hacer lo que hay dentro? Hostia Has tirado el árbol Dentro de la casa No se puede entrar ahora Ah, por la otra No jodas Aquí estoy yo Hay un martillo aquí Esto es que quiere que hagan una casita aquí Hay un martillo Hostia, pues guárdalo Aunque igualmente tengo la chuela Y sirve para lo mismo Vale, he hecho aquí ya esto Y lo voy a encender Lo que no tenemos es tablones y clavos Sí, está aquí hecha Tablones y clavos, ¿no? Es lo que no tenemos Claro Hostia, ¿y cómo has entrado? Por atrás Con el árbol en medio Ah, ¿por atrás se puede? Sí, hay otra puerta Ah, lolo Qué gracioso Vale, vale Yo tenía... He cogido... He cogido madera Y arreglar cosas Dañado La casita de la isla Los guantes ¿Tienes para reparar guantes? Creo que sí Ahora te lo miro Ah, con el kit de costura se puede Guay Está listo Pues muy bien ¿Qué es lo que está mojado? Como siempre La mochila Mira qué mochila, tío O sea, mira lo que lleva la mochila Que no es ni normal esto A ver Hostias Joder Tiene un rayado de comida Podemos montar una tienda Yo también tengo un montonazo Lo que no la tengo tan desperdicada O sea, no la tengo tan... La tengo súper desperdicada por todos lados No, hombre Yo es que la mochila llevo lo que... Lo que puedo... De lo que puedo deshacerme En caso de un combate ¿Sabes? Sí Que es lo primero que hago Tirar la mochila Yo es que... También tengo un montonazo A ver... Y todavía tengo más Lo malo es que ahora no vamos a poder cocinar Si no tenemos el trípode Con la olla Fuck Es verdad Vamos a tener que cocinar De uno en uno Va a ser una matada Es que todo esto habría que ahumarlo, ¿no? Por lo menos la... O no, esperamos a cocinarlo más adelante Todavía no se aguanta un poco, creo yo La comida, ¿sabes? Sí Sí, esperamos a llegar a... A alguna casa o algo Y ya está ¿Quieres que vayamos a una casa y la cocinamos? Sí, sí Espera que está viendo Cómo organizar esto Déjame ver en el mapa A ver más o menos dónde estamos Ahí ya sé dónde estamos Si seguimos el camino Llegamos a Natborg Vale, 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 vale Vale, ya veo Pues si quieres vamos para allá Ahora ¿Dónde se me ha guardado eso? Joder Aquí arriba Vale Sí Demos un segundo que organizo las balas Que pillan un montón de cajitas de estas ¿Dónde hay más? Aquí Y intercambiamos la munición que necesitamos, ¿vale? Cada uno ¿Tú qué estás usando? Tiro la munición de Mosin Yo utilizo Winchester y 9 milímetros Vale, pero es más fácil Yo voy... Me quito el... La chaqueta Te la meto en la mochila si quieres No, no, la mochila no, toma Mira Ahí Aquí está toda Ah, vale Porque qué ordenado lo tienes todo Y yo lo tengo hecho una mierda De cambio la Winchester Por aquí Aquí tengo más Y esto lo tiro Y aquí tengo más La 9 milímetros no la utilizas, ¿no? No Te he metido ahí toda la munición O sea, yo uso la 357 357 para la DIGEL Y luego la del Mosin y el SKS Ah, 357 creo que tiré Tendrá que buscarse la vida solita me parece Y la de escopeta tirará Porque no la usamos, ¿no? Ninguna o la otra Sí, las he tirado Antes he tirado un montonazo Vale, entonces De esta tengo 20 por aquí Voy a juntarla un poco De 380 yo no uso La tiro 45 ACP 7 sentidos por 39 545 por 39 45 ACP Vale, pues así se queda más mal Y la siguiente ¿Dónde está el siguiente por lado? Más o menos Está aquí al lado A un kilómetro ¿Está cerca? Vale Pues cuando quieras Vale, cuando estés vamos Ya, ya Yo ya estoy Vale Pues yo también Ya estoy Sequipo diré más Tú tienes visión nocturna, ¿no? Sí Si quieres ponte la La linternita O intenta seguirme Si no Por ahora veo Vale, genial A ver cómo se ve la lintern Hostia Queda demasiado Luego El cante Mira Con la luz Con la luz Me deja ciego Uy, ¿qué es eso? ¿Qué ha sonado? ¿Lo has escuchado? ¿Como un papagayo? ¿Qué era eso? Sí, sí, sí Un pajarraco, ¿no? Sí, sí Qué raro Estaría guay Poder cazar aves Y un búho Este juego siempre hace lo mismo, tío Cuando llevas mucho tiempo sin ver a nadie Te empiezas a confiarte Sí, sí Es lo peor, es lo peor Y de repente ¡Bum! Pero mientras no estás listo Porque dices Llevo 50 horas corriendo Y no me he encontrado a nadie Y cuando más Guarda Con la más Guardia baja estás Peor Porque justo te aparece Y te hace un hijo Y ahora mismo es que vamos cargadísimos Sí, sí, sí Vamos que yo estoy Ahora mismo Solo nos faltaría quizá una night vision para ti Y no podemos pedir más Por cierto, aquí al lado hay un early crash Hay un spawn early crash Vamos a echar uno ¿Sabes que el cielo de ICT es real? Las constelaciones Sí, sí, sí Te puedes guiar con ellas Sí Con la osa mayor y demás Pues esta ciudad es bastante grande A la que vamos ahora Así que ojo Ahí estoy Metámonos en una casa Y cocinamos Estoy viendo una estación de bomberos Por ahí al fondo Sí Aparte desde aquí ya se ve Aquí un edificio de chapa roja de estos A ver si nos volvemos a encontrar con el loco del pueblo En ruinas Ese tío Que no disparo y se largó Hasta allí llega el pueblo Eh, sí Está allá al fondo No, pero empieza por aquí Aunque eso, eso es como una pequeña base militar, ¿no? Mira Eso parece Ahí arriba hay como una pequeña base militar Hay una torrecita Sí De color verde Sí Pero bueno, yo de aquí ya en el siguiente capítulo Yo bajaría otra vez al río Y a ver que ahí encontramos, ya sabes, bastante gente Sí, ahora ya subimos A patrullar Por el río ¿Tú a qué hora te vas hoy? ¿A dónde? Ah, bueno Cambiar de servidor O si te tienes que ir Eh, no O sea, yo era por Rolear luego un poquito Pero no tengo prisa ¿Y a qué hora irás? Ah, vale, vale No, el tema está en que no quería hacer episodios muy muy largos Ya, 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 por eso Como llevamos dos horas, ¿sabes? Pero vamos que He perdido un poco la cuenta porque he tenido que parar antes del stream y volverlo a poner Dos horas llevamos, ¿vale? Sí, dos horitas Si quieres hacemos la hoguera Cocinamos la carne y luego vamos a ver esa pequeña base militar y listo Vale, hasta el siguiente día Sí, por el momento yo estoy Estoy a gusto Bueno, también es que tengo que sacar al perrillo ahora, ¿sabes? En 15 minutos Pero te dejo cocinando Y ahora vengo, ¿vale? Eh, vale A ver esta tiendecita Voy a subir a torre de bomberos Que a veces salen cosas interesantes Vale, eh A ver A la primera casa que encuentre Una mira de caza No me cabe Eh, déjamela Que yo la uso mucho Pues te la cojo Sí, sí, cógela Un hacha Vale, me meto En la casa que está justo al lado de bomberos Creo que tiene una Una hoguera ¿La siguiente? Aunque lo Sí, aunque lo suyo sería encontrar una de las Que tiene la hoguera grande Porque así podemos meter las dos ollas Y hervir la carne a la vez, ¿sabes? Vale Sí, lo hacemos el doble de rápido No, 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 no No, no, no No, no, no ¡Gracias! No, no, no No, no, no ¡Suscríbete! Pues creo que estas de aquí pueden tener esas, esas a las que vas. Esas tienen... Sí, justo esta de aquí creo que tiene. Vale. Sí. Perfecto, aquí nos quedamos. ¡Eh, hay un arma! Un sporter. Te pongo la mira en el sporter y la coges. Vale. Pues venga, yo te dejo y luego regreso, ¿vale? A ver... Vale, me pongo yo a hacer la hogra. Te dejo la mochita con la comida, ¿vale? Sí, 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 sí. Tírame toda la comida y así la voy cocinando. Y la olla también. Sí, sí. Así que voy a cocinar. En la mochila está todo. Ok, genial. Hay más por aquí. Te he puesto y esto. Ahí está todo. Perfecto. La mirilla esta, ¿dónde la puedo guardar yo, tío? ¿Tienes agua y tienes de todo? Sí, sí, sí. Tengo de todo. No te preocupes. Vale. Vale, pues luego te veo, amigo. Voy a echar una siesta aquí. La cabezadita. Primer turno de guardia. Para ti. Vale. Y ojo en este de Bastrak. Ya ves, che, vamos ahí. Es que vamos a montar un mercadillo Bastrak, ¿sabes? En la plaza del pueblo. Entonces, pues... Por eso. Bueno, os quedáis con Riera, ¿vale? Yo corto. Luego seguimos. Y ahora te hago un raid, ¿no, Riera? Y ya está. Es lo más gracioso de esto. Si quieres, sí. ¿Luego volverás más tarde o...? Bueno, hay una persona, así que ve directamente al de Riera si quieres. Hostia, y ahora se suscribe Bastrak, tío. Cago en la hostia. Ahora tengo que... Voy a hacer un sorteo con tres suscripciones de nivel 1. Bueno, una para Bastrak, otra para... Una para Bastrak, otra para Riera y otra para Space. Luego activaré ese comando, Bastrak. No te preocupes. Venga, ahora os veo. Hasta ahora. Venga, nos vemos, tío.